¿Qué es la comunicación? La comunicación es el intercambio de mensajes entre individuos y para que se pueda dar de una manera eficaz es necesaria la existencia de 5 elementos que son muy importantes para ello que vamos a hacer Oh, al fin hemos llegado al código, nos decían Así es, después de viajar por el disco duro Eso es como cuando... O sea, como flotará y se unirá a otros átomos incluso de otros elementos formando así moléculas y biomoléculas como el agua y las proteínas Estas biomoléculas a su vez se unirán y formarán los organelos de las células y las células son las unidades fundamentales de la vida Cuando un organelo se unirá ¿Qué dice? ¿Qué dice? Oye, ¿sabes qué significa la baja y alta impedancia? La impedancia es la relación entre la tensión alterna aplicada a un circuito y la intensidad de la corriente producida ¿Eh? Bla, 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 eso fue todo lo que entretení Mmm, está bien, te lo pondré... ¡Gracias por ver eso!